Hola a todos, soy Chope, vamos a probar... Y básicamente el juego es ir subiendo hacia arriba, como vamos viendo, mientras van cayendo las piedras. Para mi es complejo el control y se demuestra que no consigo subir apenas distancia. También controlamos en la caída y cuando está sobre una piedra controla hacia la piedra. A ver si conseguimos que salga la lava porque si no nunca me van a matar y el video durará infinitamente. Yo solo me mato y también es igual de válido. Ahora si salió la lava y bueno, caí en la lava. El juego es bastante de habilidad, yo la habilidad estoy demostrando que no es lo mío. Ni el control de los joystick. Pégate ahí. ¡No! ¡Mierda! Me tiré yo solo contra la lava. Bueno pues... El juego vale esto, básicamente. No tiene más. Tiene modo multijugador, donde puede jugar hasta cuatro personas. Cada persona tendrá su astronauta, digamos. Y si dos personas caen en la misma piedra, pues pasará lo que tenga que pasar. Y es que el que primero pulse el botón de saltar, saltará y explotará la piedra. Y el que esté en la piedra, pues caerá hacia abajo. Y eso es el concepto multijugador de este juego. Y bueno, no la suicida. Para terminar con el vídeo, es un gameplay bastante simple, con un botón saltar. Con el joystick te mueves para los lados. Y sin duda, es más divertido con alguien para picarte. Tanto modo solitario, ¿no? Pasándote el mando. Como hemos visto, las partidas duran muy poco. O en modo multijugador, con cuatro personas que se verían. A ver. Sí, cuando descargamos modos, pues hay que dejar presionar el botón. Y aquí vemos que el mío está preparado. Abajo hay cuatro, ¿no? Cada uno pulsaría el botón círculo. O la O, más bien, porque es la O de Ouya. Pulsarían varias personas. Saldría una barrita como la que vimos antes, para volver a... a single player o multiplayer. ese tipo de barra. Saldría para poder pasar a... a la acción. Y saldrían los cuatro jugadores. Y subirían las piedras por ahí para arriba. Y ya está. Ese es el juego. Pues nada, soy Choppy. Este es un juego... yo creo que bastante indie de Ouya. Y nada, un saludo a todos. Hasta luego.